Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa, en donde junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fer Cabrera y el día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia intensiva pediátrica y neonatal con el Dr. Jorge Néstor Soriano, médico cirujano con especialidad en pediatría y medicina crítica pediátrica. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de volver a verte. Bienvenido nuevamente al podcast. Me da mucho gusto que puedas estar otra vez con nosotros grabando un nuevo episodio. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, y hoy se me hace muy interesante el tema porque anteriormente grabamos un episodio con el Dr. Rodrigo en Puebla acerca de la terapia intensiva, pero estaba muy enfocada en adultos y todo lo que pasaba dentro de la terapia. Pero el día de hoy me gustaría enfocarlo, o más bien lo vamos a enfocar en la parte pediátrica y neonatal, es decir, niños, perdón, y recién nacidos. Y fíjate que cuando estaba planeando el episodio, yo me acordé que, bueno, esto lo he mencionado muchas veces, pero la mayoría de mis amigas actualmente están en este periodo de ser mamás primerizas o ya estar por el segundo o tercer bebé. Y en el caso de las mamás primerizas, siempre que me decían, no, es que ya sé dónde me voy a aliviar. Cuando yo les preguntaba dónde y me decían hospitales que no eran de Cristo's Muerza, yo les hacía la pregunta de, bueno, ¿y sabes si ese hospital cuenta con área de cuidados intensivos pediátricos y neonatales? Y a veces me quedan viendo con cara de por qué me preguntas eso si yo tengo un embarazo sano, si no tengo ninguna complicación, como por qué debería de preocuparme por ese tipo de cosas. Entonces hoy me gustaría empezar aclarando que tú nos pudieras explicar qué es la terapia intensiva enfocada en recién nacidos y niños y por qué es importante que un hospital cuente con esa área. Ok, claro. Bueno, pues para eso tendría que explicar un poco cómo está la atención de salud. Si les pusiéramos como en niveles, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ok, nivel 1 son, por ejemplo, los CAMS en Muerza, centros de salud, medicina de primer nivel, o hospitales que no tienen como especialidad, por así decirlo, o tienen especialidades básicas. Que aquí me gustaría hacer una pausa, porque sabemos que nos escuchan de estados diferentes en Nuevo León, en donde no existen los CAMS, que normalmente son estos centros como tú mencionas, que te ofrecen una consulta o servicios externos como imaginología o laboratorios, pero sin llegar a la parte de hospitalizarte, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese es primer nivel. Y las terapias intensivas aparecen a partir del segundo nivel. Ok. Sí, son hospitales, o sea, ya hay hospitalización, pero por el espectro de enfermedades que ven, que tienen riesgo a complicarse, tienes que tener un servicio que pueda dar atención a esos pacientes que tienen una complicación grave o que tienen mucho riesgo de complicarse y que pongan en riesgo, ya sea la función de un órgano o la vida. Ok. Sí, entonces ahí es donde entran las terapias, unidades de cuidados intensivos. Y ya obviamente los hospitales de tercer nivel, pues ya como se encargan de ver cosas muy complejas, tienen que tener sí o sí unidades de cuidados intensivos. Y ya hay incluso terapias de cuidados intensivos muy especializadas. Estamos prácticamente en la época de la especialización. Entonces ya hay un médico de dedo gordo, de la mano izquierda, ¿no? Entonces hay terapias intensivas neonatales, que se encargan de los recién nacidos y prematuros, terapias intensivas pediátricas, que es a partir de los 28 días hasta los 18 años, en Estados Unidos 21, algunas instituciones en México 18, algunos 15 años, y las terapias intensivas de adultos, que es del punto de corte que le haya puesto a la institución, en adelante. Y hay terapias intensivas posquirúrgicas, o sea, de pacientes que acaban de operarse, o pacientes quemados, hay una terapia intensiva específica de pacientes quemados, o terapia intensiva que ven solo niños operados de corazón, cardiovascular. O sea, podemos hacerlo tan específico como queramos. Tal cual. Pero en general es un servicio, sí es un servicio, que es un espacio físico, que tiene recursos tecnológicos y humanos, que se encargan de vigilar, monitorear, tratar las complicaciones de ciertas enfermedades que ponen en riesgo la función o la vida de un paciente. Eso es de una manera muy general una unidad de cuidados intensivos. Ok, muy bien. ¿Y por qué es importante o por qué a lo mejor alguien que va a tener un bebé debería de preocuparse por, no que hay una terapia intensiva neonatal, sino que sea una buena terapia, por si en algún momento, caso, situación, algo se complica, pues bueno, tengan donde atenderse, ¿no? Bueno, prácticamente tener un servicio de terapia intensiva o no tenerlo, es la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, y un nacimiento si llevas un buen control prenatal, si, o sea, el riesgo existe, pero es poco. Pero, pues, lo que uno quiere siempre es correr los menos riesgos posibles, ¿no? Entonces, creo que si está en una ciudad grande y tú tienes la oportunidad de escoger un hospital, sí o sí, vete donde tengan una terapia intensiva neonatal. Ahora, no, no, sí, no siempre es necesario porque, digo, si tienes un embarazo sano, pero si eres un embarazo de alto riesgo. Sí o sí. Sí o sí. ¿Sí me explico? Porque si algo sale mal, la diferencia entre pasar de sala A a sala B dentro de la misma estructura de un hospital, te lleva 30 minutos, 20 minutos en todo lo que estabiliza el celular, a estabilizar y pedir un traslado y moverte con todo lo que eso implica. Entonces, sí tener un servicio de cuidados intensivos neonatal, pediátrico, adulto o especializado o no, es la diferencia entre la vida y la muerte o la probabilidad que tengas de vivir o no vivir y de vivir con qué tipo de secuelas. Entonces, hay una máxima que nosotros como intensivistas utilizamos, es primero la vida, después la función y por último la estética. Entonces, nosotros siempre vamos a priorizar en ese orden jerárquico y sí es súper importante. Muy bien. Oye, Doc, ahorita me surgen dos dudas con lo que mencionabas. La primera es acerca de, igual íbamos empezando por esa, ¿quiénes son esos especialistas que conforman la terapia? Porque ahorita hablabas de que, bueno, que estuvieran capacitados, que fueran, pues que realmente pudieran operar en esa área del hospital. Entonces, ¿quiénes son esos profesionales que nos apoyan en la terapia intensiva? Ok. Bueno, entender que la atención de un paciente es multidisciplinaria. O sea, realmente antes de que yo soy su doctor y es solo mi paciente, o sea, ningún médico en el mundo tiene la capacidad de ver un paciente al 100%. Siempre trabajas con todo tu equipo, enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria, otros médicos de otras especialidades, y al final entre todos hace un trabajo buenísimo para que los pacientes tengan la mayor probabilidad de vivir y tener menos complicaciones. Pero quien se dedica y estudia para estar específicamente en esas áreas son los especialistas en medicina crítica. Para ser un especialista en medicina crítica tienes que ser de medicina, 7 años, en mi caso pediatría, 4 años, y 2 años de terapia intensiva pediátrica. Si quieres especializarse en cuidados cardiovasculares, hay una alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular. Los neonatólogos, que son los que ven los recién nacidos, los prematuros, ellos hacen medicina, 7 años, 4 o 3 años de pediatría, de acuerdo a la institución, y 2 años, o 3 en algunas instituciones, de acuerdo a la institución, neonatal. Y existe un instituto en México que tiene un año extra de cuidados intensivos neonatales. Entonces, las personas que tienen este currículum, pues sí, prácticamente están preparados para esto. De una forma bien burda de decirlo, espero que mis colegas no se enloquen, yo les digo que nosotros somos especialistas en todo. ¿Por qué? Porque el neumólogo es especialista en el pulmón, el neurólogo es especialista en el cerebro, el cardiólogo en el corazón, el nefrólogo en el riñón. Yo les digo que son especialistas uniorgánicos. Y nosotros no, nosotros somos especialistas multiorgánicos, porque nosotros prácticamente tenemos que saber de renal, de pulmón, de riñón, de trasplantes, de muchas cosas, para poder ver como el global, el todo del paciente. Porque luego llega un especialista y dice, es que el pulmón está bien. Está bien, no, sí, está bien el pulmón, pero todo lo demás está mal. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos en equipo, eso sí lo quiero como enfatizar, es no lo hacemos solos, trabajamos en equipo, junto con todos los demás especialistas que son expertos en sus órganos, para curar a todo el paciente. Pero nosotros somos esos gestores que, oye, espérame, sí, solo el pulmón, pero también le falta aquí, oye, del cerebro, o habla del pulmón, porque tienen que ponerse de acuerdo, porque uno va en contra de algo por el estilo. Entonces sí, somos como también gestores del todo. Que eso está bien padre, creo que eso lo he encontrado como un común denominador a todos los médicos que he entrevistado en el podcast, que siempre hablan de un equipo multidisciplinario, que es, como ahorita tú lo decías, no es solo mi paciente y yo nada más voy a ver con mi paciente, es, ok, conmigo llegó, probablemente, como tú, ¿no? Dices, pues llegó, yo tengo que evaluarlo del todo, pero también incluyo otros médicos o especialidades que yo sé que van a ayudar a que mi paciente mejore, ¿no? Y salga de la terapia. Entonces, eso se me hace bien padre que poco a poco vayamos entendiendo que la medicina no es, como tú dices, unilateral, sino que tiene muchas maneras de verla y de atenderla. Y creo que eso ha ido cambiando conforme han pasado los años. Sí, cañón. Y aparte, no lo mencioné, pero los papás, o sea, la familia también forman, es parte imprescindible del equipo. Sí, o sea, si tú a los papás los sumas al equipo, te van a ayudar un chorro. Si tú a los papás no les brindas adecuada información, no les das confianza, los alejas, también es muy, muy difícil. Entonces, y alguien del equipo, también que yo quisiera resaltar, y es una gran oportunidad, es el personal de enfermería. O sea, el, el, nosotros en todas las terapias del mundo, en todos los hospitales, quien hace el 90% de las cosas son... Las enfermeras. Enfermería. Las y los enfermeros. Sí, o sea, cañón. O sea, las enfermeras terminan siendo las madrinas de los pacientes y se consienten y las quieren y las adoran y se saben los colores. No, doctora, es que al niño le gusta el color azul y tú te estás viendo qué medicamento. No, si el color le gusta o no. Si me explico, porque ellas literal son, son el contacto y son quien ejecuta. Entonces, de todo el equipo, todos son importantes, pero sin enfermería, la verdad es que nosotros no habíamos dado. Y que aparte son enfermeras especializadas, que pasan por el mismo proceso, a lo mejor no es la carrera de medicina o la subespecialidad, pero también tienen un proceso educativo muy fuerte para estar dentro de la terapia. Sí, y llevan el mismo proceso. O sea, enfermeras generales, después pediátricas y después de terapia intensiva. Sí, entonces las personas que están ahí, o sea, son especialistas súper preparadas y aparte con un corazón enorme, que eso nunca lo pierden. Eso sí está bien. Eso, mis respetos, la verdad. Oye, Doc, y bueno, ahorita ya hablamos acerca de qué es la terapia, quiénes son las personas que conforman la terapia y ahora sí platícanos un poquito cuáles son aquellos casos más comunes que llegan a terapia intensiva o cuáles son los principales padecimientos que atienden dentro de esta área. Vamos a dividirlo en la terapia neonatal, vamos a los recién nacidos. Cuando nosotros tenemos medicina y hacemos pediatría, ya te vas a dividir si quieres hacer terapia intensiva pediátrica o neonatos, nosotros le tiramos mucho, yo soy intensivo, y de cuidados intensivos pediátricos le tiramos mucho a los neonatólogos porque decimos que tienen poquitas enfermedades, porque son las enfermedades del recién nacido. Entonces, son enfermedades respiratorias, son los niños, por ejemplo, que nacen prematuros, que ya sea un órgano u otro no se desarrolló muy bien, que en este caso casi siempre es el pulmón, y en el cual cuando nacen no tienen la capacidad de respirar por sí solos. Entonces, conforme más prematuros, era más la dificultad y más el riesgo de otras complicaciones. Si tú no soportabas o compensabas a ese paciente, pues otros órganos se iban lastimando y con muchas complicaciones. Entonces, en los recién nacidos, la prematurez, o sea, el que seas chiquito y todavía no tengas tu proceso de maduración, es el principal. Yo creo que es la principal. Y de la prematurez, pues ya se derivan otras cosas. El síndrome de dificultad respiratoria, esta cosa que el pulmón no se desarrolla muy bien, que puede ser leve, moderado o severo. Hay otras enfermedades congénitas, los niños que nacen con la cardiopatía congénita, algún defecto en el corazón, o hernias diafragmáticas, o malformaciones en el esófago, que no van a poder comer, o malformaciones en el intestino, pero van acompañadas casi siempre de la prematuras. Y algo que sí le tengo que reconocer a mis compañeros y colegas de natólogos, es que cuando yo estudiaba medicina, te decían, oye, van a ser un niño de 32 semanas y pesa uno, dos kilos. Y tú decías, ah, está bien chiquito. O sea, el rango de probabilidades de que salga, o que salga sin complicaciones, es bien poco. Ahora, en el 2024, o sea, los neonatólogos han sido capaces de pasar de ese rango de dos kilos a niños de 600, 700 gramos, de prematuros extremos, 28 semanas, que los pueden sacar adelante. Entonces, yo creo que de las especialidades en pediatría, en la que yo específicamente he visto más avances, o sea, de legitos, porque no es mi especialidad, pero pues convivo con muchos colegas, es en neonatología. Entonces, la verdad es que, wow, mis respetos, porque lo que yo vi como estudiante y que decía eso, no, no. Imposible, casi creo. No te lo, no te lo imaginas, o no lo has podido ver. No, literal, o sea, limitabas los esfuerzos, porque sabías que la probabilidad de que tuvieran un buen futuro eran nulas, y que eso te hacía limitar, y ahora mismo, esos pacientes para los neonatólogos, es como de, no manches, y se van súper bien. Obviamente hay mucho todavía que trabajar, pero yo creo que los neonatólogos, en las unidades de juegos intensivos neonatales, hacen maravillas, maravillas. Es una de las especialidades que más han avanzado en esta época. Esos son los recién nacidos. Y luego pasamos. Y luego pasamos, ya mi cancha, que es de los 28 días para adelante, los cuidados intensivos pediátricos, y ahí depende del grupo de edad, ¿sí? Porque ya hay muchas enfermedades, por ejemplo. Pero, ¿cuál es lo más común que te toca ver? Lo más común, por ejemplo, neumonías, ¿sí? O sea, neumonías complicadas, trastornos respiratorios, que a veces desafortunadamente no se tratan bien, o a pesar de un buen tratamiento se complican, ¿sí? Este, los trastornos respiratorios, y también depende de la época del año, ¿no? O sea, por ejemplo, todo invierno, las terapias están llenas de pacientes con trastornos respiratorios. En esta época, los trastornos gastrointestinales. Por el calor, me imagino, ¿no? Bueno, sí, calor. Diarreas, deshidrataciones, hay unas cosas como superinfecciones, o sea, si tú te infectas de los mocos, la nariz, o si te infectas de la pancita, un neumon que solo un órgano se cura, pero cuando esa infección se va y se generaliza, hay algo que se llama sepsis, ¿sí? Y esa sepsis, eso ya es de terapia intensiva, porque es una infección generalizada, y te ataca todos los órganos y te descompensa, ¿no? Trauma, ¿no? Todos los niños, que eso también lo vemos en la consulta mucho, el hecho de que todo niño tiene que ir a su asiento de seguridad, ya sea para atrás, después para adelante, después con su silla elevadora, y después siempre, siempre con el síndrome. Entonces, hay cierta edad, donde uno de los trastornos comunes es el trauma, el politraumatizado, un trauma automovilístico, el niño que va en bicicleta y no lleva casco, el de los patines, que sufre un golpe y que pone en riesgo un órgano. Trastornos oncológicos, ¿sí? O los posquirúrgicos, hay niños que necesitan una cirugía, y durante la cirugía algo se complica, porque así todas las cirugías tienen riesgos, y entonces, sí ya la terapia intensiva pediátrica tiene un abanico de enfermedades mucho más complejo y más vasto. Yo, una manera de decirlo, somos como el equipo SWAT. O sea, cuando algo se complica, o los equipos especiales en el americano, les llaman equipos especiales, entra uno, y ahí apoya a lo demás para que esos niños salgan adelante. Entonces, sí, es mucho, muy vasto la terapia intensiva. Qué impresionante. Nunca, o sea, sí tenía en mente la parte de temas respiratorios, temas infecciosos, como que es lo más común en los niños, pero no había pensado en la parte de trauma, de todos los accidentes que suceden, que a veces tal cual, son accidentes, pero que muchos se pueden prever, ¿no? Para evitar que lleguen. Los accidentes son acciones potencialmente prevenibles, ¿no? Entonces, este, y si es súper común, por ejemplo, a mí me tocó en mi formación, Irma España, al norte de España, a Viedo, y ahí en Asturias, ellos tenían una incidencia de accidentes, este, de niños ingresados por politrauma, muy altos. A partir de ahí cambiaron sus, sus leyes con respecto a vialidad, y de que si tú, ellos te veían que ibas a un niño, en el asiento de delante o atrás, sin su asiento, sin cinturón era cárcel, literal, ¡fun! Bajaron cañón sus ingresos, así en las estadísticas, en las terapias intensivas. Entonces, es algo que, por ejemplo, aquí nosotros no hemos todavía incidido, y que desafortunadamente todavía lo vemos mucho. Y algo que a veces, pues tal vez en la consulta pediátrica, este, pues no nos tomamos el tiempo, ¿no? O sea, pero parte de una buena consulta pediátrica es que también, de acuerdo a la edad, haga ciertas recomendaciones de seguridad, porque yo les digo, o sea, yo no quiero que mis pacientes lleguen a la terapia intensiva. Ya pasé por el tiempo en el que yo quería salvar a todo el mundo, y a todos los pacientes. Y después te das cuenta que a veces, pues no es, es casi imposible, pero pues sí te abocas que con tus pacientes, con los que sí tienes oportunidad de interactuar, es por favor, esto, esto y esto, para prevenir los accidentes. Qué impresionante, y aquí sí me gustaría hacer un hincapié, digo, no estamos platicando ahorita exactamente de terapia, pero por ejemplo aquí en Monterrey, que es una ciudad muy grande, donde el tráfico cada vez está creciendo, sí me ha tocado, y esto lo he visto la semana pasada, de carros que llevan al niño y el niño está brincando atrás, o que está jugando con el hermanito, y que a veces, como mexicanos, a lo mejor estamos acostumbrados a, pues están los niños ahí jugando, ¿no? Y no tenemos esa cultura de seguridad, como tú dices, ¿no? Creo que sí es, es una lección que nos tenemos que llevar todos como ciudadanos, y sobre todo si manejamos, porque, pues nunca sabes cuándo puede pasar un accidente. Claro, no lo puedes llevar ni al Oxxo de la esquina, o sea, porque tú cuando manejas no sabes si alguien que va manejando, si alguien se va a atravesar, y de hecho prácticamente un frenón, aunque no pasa nada de que se te cayó algo, frenaste, el niño puede y se impacta en el panorizas, y literal, te puede cambiar la vida, hay historias de terror, de terror, acerca de ese tipo de cosas, entonces, son esas historias de terror que nosotros sí vivimos, porque es doctor, nos puede echar la mano, 10 de la noche, es que acaba de, sufrir un paciente con traumatismo preencefálico, severo, y es, pues vete a las carreras, y sí, es complejo, entonces, sí papis, por favor, utilicen el cinturón de seguridad, hablen con sus pediatras que les hagan ciertas recomendaciones para seguridad en casa. Muy bien, gracias, oye Doc, ahorita hablando de esos casos de terror, me imagino que también escuchas como muchos mitos o cosas que se pueden llegar a decir respecto a la terapia, ¿cuál es la más común o en tu experiencia lo que tú a veces dices como, ay, eso no es cierto, déjame aclarar, o quiero explicar cómo funciona realmente la terapia? Bueno, ahí va, yo creo que, pues es un lugar en el que la gente le tiene mucho miedo, ¿no? O sea, porque tú dices terapia intensiva, paciente grave, tiene riesgo de complicarse, se puede morir, literal, las cosas como son, y sí es cierto, también ha ido cambiando porque la terapia intensiva era un lugar donde no te dejaban pasar, donde tal vez el acceso era muy restringido, uno o dos minutos o quince minutos y te salías, pero ha ido cambiando, hay algo que se llama ahorita humanización de los juegos intensivos, no solo de adultos, sino también pediátricos, en donde hacen o tenemos terapia por desabiertas, en la cual se ha dado, nos hemos dado cuenta de que si tú dejas pasar a los papás y hacen equipo, pues puedes necesitar menos sedantes, el niño se siente más en confianza, se siente más tranquilo, se deja que las intervenciones cuando va la enfermera y le quiere poner un medicamento o poner un monitor, pues no es que se mueva, no llore, no se sienta ansioso, entonces, un juguete, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que pase un juguete para que el niño luego tiene su cobijita o su peluchito favorito, ¿no? Prácticamente ha ido cambiando. Entonces, uno de los mitos yo creo que era que era un lugar como solo, feo, si entrabas a la terapia intensiva ya no iba a salir, yo creo que prácticamente se está haciendo un cambio de chip en ese aspecto, ahora, puertas abiertas, somos mucho más amables, este, tanto el personal de enfermería como el médico y el de terapia respiratoria y todos, este, hacemos que sea como una tensión o una experiencia menos compleja de lo que siempre va a ser difícil, tal vez un poquito menos difícil, eso es uno. Otra, es que entran los pacientes y se complican, ¿sí? Bueno, pues entran, tienen mucho riesgo de que se compliquen, puede pasar, pero, por ejemplo, algo que también se hace ahora y no se hace antes, los pacientes de terapia intensiva eran pacientes sedados que estaban con un ventilador, postrados, por mucho tiempo, les hacían lesiones en la piel, se infectaban, pero ahora no, o sea, ahora prácticamente con esta parte de multidisciplinaria en la que hablas al de terapia respiratoria y al de terapia física, hace rehabilitación temprana y son pacientes que incluso en su etapa crítica pueden estar rehabilitados, pueden estar haciendo ejercicio, aunque estén sedados, van los compañeros y les hacen ejercicios de movilidad pasiva, ¿sí? Este, de acuerdo a sus condiciones clínicas, pero hace que cuando despierten, los músculos tengan menos atrofia, tengan menos lesiones, tengan menos riesgo de infecciones, los papás están viendo eso, entonces creo que ahora la terapia intensiva es, sí, mucho más, mucho más amable. Humana, ¿no? Creo que era lo que, porque es tal cual el término, ¿no? Más humana, tal cual. Sí, yo me acuerdo que cuando hablábamos de la terapia en adultos, el doctor Rodrigo Álvarez nos mencionaba justo eso, ¿no? Es que antes tenías que entrar casi todo vestido de astronauta, él decía, ¿no? Y era como entrar a la terapia es todo un misterio y da mucho miedo y ahora pues realmente con estudios se ha comprobado que pues no tienes que estar vestido de astronauta, o sea, a veces el contacto humano también hace la diferencia en el, en la evolución del paciente, ¿no? Sí, tal cual, o sea, ha habido de, por estos perros de compañía. Ajá, exacto, sí nos mencionaba que también a veces, bueno, no me acuerdo si era dentro de la terapia, pero que sí les permiten ese contacto con los animales. Sí, sí, no hay ningún problema, a veces música, en época de COVID utilizamos en pacientes ya crónicos, se les llevaba un violinista por la tarde. Ay, qué padre. cantaban, guitarra, este, uno de los doctores aquí del grupo, el doctor Uriel, toca la guitarra, el doctor Uriel Chorria, ha ido con ciertos pacientes a tocar, este, sí, 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 la verdad es que cada vez es más humana y más bonita. y cazamos menos grinchas también nosotros. Yo me acuerdo mucho, hubo una época que me tocó trabajar en un hospital con Chita, acá en Monterrey, y me acuerdo que implementaron, era para los neonatos específicamente, un área donde le llamaban mamá canguro, no sé si aquí también lo tengan, pero bueno, es esta área específica, igualito nos puedes platicar más de qué se trata, pero en donde el bebé tenía la oportunidad de estar, algunos, si se podía, minutos, segundos con la mamá como para crear ese vínculo, entonces cuéntanos un poquito más de qué es eso. Pues el concepto de mamá canguro pues es para los recién nacidos o recién nacidos prematuros para favorecer o facilitar el apego piel con piel con el bebé y la mamá, y pues sí se ha visto que tienes muchísimos beneficios, aparte pues es mamá canguro, a veces también el hecho de la lactancia materna, ¿sí? Y pues igual, o sea, también antes en los neonatólogos eran los niños, en las incubadoras, no los podías sacar, no los podías tocar, y de repente vemos que ellos, los niños termorregulan mejor aquí en el... En el cuerpo, ¿no? En el regazo de la mamá o incluso del papá, o sea, no solo es mamá, también hay papá canguro, sí, sí, sí. Eso es demasiado bonito. No, es súper bonito, súper bonito. Oye, y cuéntanos, hablando de esto, ¿cuál es el impacto que tiene la terapia intensiva a lo largo en el desarrollo del bebé? O en el desarrollo de los niños prematuros o niños que están en la parte pediátrica. Ok. Pues, vamos a ponerlo aquí. Cuando tú te enfermas y tienes, no sé, un cierto diagnóstico, síndrome de dificultad respiratoria, por una neumonía muy severa, y en etapa grave, el riesgo que tienes de fallecer o al revés, sí, la mortalidad quiere decir, no sé, 60%. Eso quiere decir. Es muy alto. Es muy alto, sí, 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 claro. Quiere decir que aún haciendo bien las cosas, de 10, 6, puede ser que no alarme, ¿no? Entonces ya vas por 4 o por 5. Si tú no haces y no llevas un buen trabajo en la terapia, se van los 10. O sea, literal, ese son el impacto que puede tener un servicio de terapia intensiva o pediátrica no natal y una terapia rápida, bien instaurada, sí, la diferencia entre la vida y la muerte. Y la otra es las secuelas, ¿sí? O sea, otra vez, primero la vida y después ya que salvas la vida y lo compensas al paciente, es que tengan las menos secuelas posibles o que vas por la función. Entonces, si una persona iba a tener con retraso global del desarrollo o no iba a poder hablar o no iba a poder caminar, ¿sí? Nosotros podemos recuperar mucho de esas cosas, ¿sí? Depende de cada, ahí sí depende de cada diagnóstico, qué tanto impacto tenemos, o sea, y también así como yo explicaba de los neonatólogos que había niños que de 2 kilos no salían hace 10, 15 años y ahora hay niños de 700 gramos que les va muy bien a través de un gran esfuerzo de los colegas. También en terapia y en terapia y en terapia y en terapia hay traumas de cráneo o sepsis, estas súper infecciones que decías, oye, se chocó y le va a ir muy mal y que ahora yo creo que nosotros podemos al 80% de los pacientes que les vaya muy bien. incluso con, como es una zona donde está la máxima tecnología de todo el hospital, pues tenemos dispositivos como el soporte de vida extracorpórea que es el ECMO que también está en México y que ahora hay personas, de esos 60, de esos, el síndrome de dificultad respiratoria de esos 6 que ya se iban, ya no seaban 6, ya seaban 3, entonces de los 10, si ya 4 con convencional jalaban y otros 3 con esa súper terapia, pues son 7, pues ya la mortalidad global ya no es del 60, ya nada más es del 30, entonces eso es la diferencia, el impacto que nosotros tenemos. Creo que es un gran impacto. Ese es uno y la otra el impacto en la familia, mira, como, como vivencia. Cuando te preguntan qué es lo difícil de ser pediatra, te dicen si es los niños o los papás y la realidad es que lo más difícil es tratar a los papás. y ya en la consulta, porque los papás pues tenemos creencias, miedos, expectativas distintas entre la papá y la mamá y en terapia intensiva peor, porque no hay nada más aterrador que te digan que tu hijo tiene riesgo de fallecer. ¿No? entonces el hecho de que tú puedas explicarle bien a la familia y acompañarlos, hacer un buen acompañamiento, eso te cambia completamente. Yo siempre le digo a los papás que tener un niño en terapia intensiva es correr un maratón, no es una carrera de 5K. La carrera de 5K es quieres tu tiempo personal, corres lo más rápido, no importa que te canses, pero la quieres terminar. El maratón no. El maratón mientras más rápido corras y no estás preparado y para estas cosas nunca estás preparado, te vas a cansar y entonces pues vas a tener que correrla y ya cansado la vas a sufrir mucho. Entonces el hecho de que nosotros vayamos acompañando a los papás de manera adecuada para que el camino sea lo menos difícil posible e independientemente del resultado, porque cuando nos va muy bien es wow, pero también puede haber momentos muy malos. Sí, o sea, porque eso es una realidad. Los niños no fallecen en el parque, lo hacen en el hospital y normalmente en la parte del hospital, en la terapia y encima. Nosotros estamos pues a flor de piel con eso. Entonces nosotros sí tenemos que hacer un adecuado acompañamiento para que esa experiencia sea lo menos difícil posible. Yo a manera personal te puedo decir que me genera gran satisfacción el tener una gran relación con las familias de los pacientes que no salieron adelante. Porque tú esperas, tú dices, bueno, las familias de los niños que salieron adelante pues claro, van a estar agradecidos y súper bien y todo padre, pero aquellas familias de los pacientes que desafortunadamente no sobrevivieron. El hecho que ellos hayan visto todo el esfuerzo, toda la dedicación, que tú los hayas acompañado, que tú los hayas ayudado y que aún así conserves un vínculo y una amistad, eso no hay mayor prueba de saber que hiciste las cosas bien. Entonces, no solo tratas a los niños, sino también tratas a la familia y es fundamental, fundamental. Muy bien. Pues creo que respondiste mi última pregunta que era la de qué consejo le darías a los padres que tienen a un niño, a su hijo en la terapia y ahorita con esta analogía del maratón creo que lo explicas muy bien, siempre va a ser cansado, siempre va a ser difícil, pero también tienes un equipo de profesionales en los que te puedes apoyar para que esto no sea tan desgastante como pudiera ser o como anteriormente se pensaba que era. Entonces, no sé si tengas algún otro consejo. Sí, yo ahí, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues es prácticamente el sitio donde literal vivo, están las terapias intensivas, digo, también hago consulta pediátrica. Una es, pues sí, prevenir, o sea, yo te decía, uno puede trabajar y cuando trabaja tú vas por un porcentaje que tú ya sabes que tienes para poder trabajar, o sea, no vas por el 100%, porque si vas por el 100% te estás engañando a ti mismo. Tú sabes que si haces las cosas bien, tienes oportunidad de rescatar a un 50% o un 60%. Tú le echas todas las ganas a todos. Y también ha cambiado mucho el paradigma porque antes a nosotros nos entrenaban y decían, no se tiene que morir. Así, y entonces era un peso súper enorme en nuestra formación porque no se tiene que. Y ahorita también cambiamos paradigma. Ahorita es saber acompañar y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, en medicina también, el que entiendan de que a pesar de que hagamos las cosas bien, al 100% va a haber quienes no se pueda, este... Sí, que no sobrevivan. Que no sobrevivan, que no se pueda salvar la vida, pero no es por uno, es porque así es. Uno no tiene, no tiene ese poder, ¿no? Entonces, es hacer lo mejor que se pueda, saber que vas, no por un 100%, por un 60%, un 70%, estar bien preparados. Ahora, no cualquiera, ya habíamos hablado de la formación que tiene que tener el personal para estar ahí. Entonces, si tienen un paciente que va a llegar a terapia intensiva, pues verifiquen que su médico sea especialista en medicina crítica pediátrica, que tenga todas las actuales credenciales para poder estar. De hecho, cada vez es más, se hace esa profesionalización en todos los hospitales. O sea, tú no puedes ingresar a un paciente de terapia intensiva si no eres intensivista. Tú no puedes ingresar a un neonatólogo si no eres neonatólogo. Hay algo que no toqué tan bien, pero me gustaría decir. Hay algo que se llama cuegos intermedios, ¿sí? Las terapias intensivas hay cuegos intensivos y cuegos intermedios. Entonces, los cuegos intermedios son aquellos que no tienen una complicación, pero tienen alto riesgo de complicarse. ¿Dónde se trabaja mucho y dónde hay mucha área de oportunidad? Es en los intermedios. En los intensivos ya está complejo. En los intermedios es donde si tú te pones a chambear y vigilas súper bien, ya no se te va a complicar. Entonces, eso es donde hay mucho trabajo por hacer. Entonces, que no vean a la terapia intensiva ni médicos ni las personas en general como algo malo, sino son comunidades súper especializadas donde hay personal humano, tecnología, cuidando 100%, 24-7, así monitoreando minuto a minuto los signos vitales del paciente para que no se complique. Y pasa. No, no quiero que se vaya a la terapia. No quiero que se vaya a la terapia. Lo sacas de la terapia porque ya va bien. Doctor, regreseme a la terapia porque no. Me lo cuidaron muy bien ahí. Claro, estaba todo el mundo ahí. Todo el tiempo ahí. Entonces, creo que lo comenté hace tiempo cuando estuvimos en el podcast pasado, este seguro de gastos médicos. Los cuidados intensivos pediátricos son muy caros. O sea, la realidad es que no hay bolsillo, bueno, sí hay, pero poquitos, que pueden pagar lo que cuestan esos cuidados. Tienes que tener o tienen que tener un seguro de gastos médicos. Hay una frase que nosotros decimos que no hay no hay una persona que se quede pobre por pagar su seguro de gastos médicos, pero sí hemos visto familias perder todo su patrimonio por tener pacientes en terapia intensiva y que no estaban preparados. Entonces, es otro consejo, tengan un seguro de gastos médicos y sí, confíen en su equipo médico. La verdad es que cada día estamos avanzando más para que haya menos complicaciones y los que estén complicados pues les vaya muy bien. Eso, nada más. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Espero que este episodio les sirva a todos aquellos que hoy en día están atravesando por una situación similar o que tienen algún familiar, hijo, sobrino, primo en la terapia intensiva, ya sea pediátrica o neonatal y que también ayudemos a aclarar dudas o a ir cambiando esa idea acerca de esta área del hospital que su función es como la dices, tratar de darle la mejor calidad de vida, de que salgan adelante de la mejor manera y sobre todo al lado de especialistas como ustedes, las enfermeras, los técnicos y todos los que laboran en los hospitales. Y bueno, doctor, pues antes de irnos, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde consultas. Muy bien, pues bueno, estoy en el hospital de Cristos Mujeres aquí en Cumbres, en el consultorio 315, también estoy coordinando la terapia intensiva pediátrica neonatal. Prácticamente tenemos todo en el hospital para cuidar la salud de tus hijos, no solo las gripas, no solo aparentarte como sea papá, sino también incluso para las cosas graves, aprovechando una anécdota aquí del hospital que no tiene mucho cabreo. Hace unos dos o tres meses yo venía a ver a un paciente, llego, me meto en el estacionamiento y veo dos coches atravesados en urgencias. Dices, eso no es normal. Antes de subir al elevador pregunto a las chicas de admisión, oigan, ¿todo bien? Ah, ¿viene por la niña que está sangrando? Y yo, no, hay una niña sangrando. Y yo, sí, entras y una niña que había operado en otro hospital, estaba en su casa comiendo y de repente empezó a sangrar. Sí, entonces prácticamente esa niña si no hubiera estado en este hospital y se va de aquí al hospital más cercano antes, pues yo creo que no llega. No, entonces afortunadamente que todo se coordinó, todo se alineó porque estaba un anestesiólogo, estaba el médico de urgencias, este, tuve la oportunidad de llegar en este caso yo y todos trabajando en equipo e hicimos de que una paciente que tenía alto riesgo de complicaciones, de fallecer incluso, o sea, el sangrado tal fue el litro y medio, se podía ir al otro día a su casa sana y salvada. entonces eso no lo hubiésemos podido hacer si este hospital no tuviera la infraestructura que tiene y no tuviera esta unidad de cuidados pediátricos y neonatales. Que todo, o sea, esperemos que nadie la necesite, o sea, porque no le deseamos eso a nadie, pero que sabemos que se puede presentar y que nosotros aquí en el hospital todos estamos listos para tratar a esos pacientes y para aumentarles esa probabilidad de que vayan bien a casa. Muy bien, muchas gracias y fíjate, empezamos el episodio hablando solamente de aquellos niños que apenas vienen al mundo de embarazos, pero también darnos cuenta que pues esto puede ayudar a alguien que, como tú dices, tuvo una cirugía, estaba en su casa comiendo y de repente un accidente. Entonces, es importante que estemos informados, como tú dices, siguiendo los consejos en un seguro de gastos médicos mayores en la medida de lo posible, acudiendo siempre como un especialista y pues bueno, también a hospitales como en Cristos Muberza que contamos con toda la tecnología, los médicos y las áreas preparados para atenderte a ti y a tu familia. Muy bien, doctor, pues muchas gracias, les dejamos la información del doctor en los comentarios, si les gusta, por favor comenten, compartan con sus familiares y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego. Bye, bye.